Buenas tardes, tengan todos ustedes aquí concluyendo dos días de trabajo maratónico, pero muy bien aprovechados en Madrid, en España. En estos dos días hemos estado con toda la clase política, con los diputados, los senadores, hemos sido muy bien atendidos y recibidos por la alcaldesa de Madrid, por sus majestades, el rey Felipe VI, doña Leticia. En la mañana temprano hemos estado en COE con los empresarios que viven con muy buenos ojos en nuestro país y hemos también tenido tiempo para el arte, para la cultura en Arco Madrid. Y ahora, cerrando todo este esfuerzo, en esta reunión con el presidente del gobierno, el presidente Sánchez, firmando siete acuerdos sumamente importantes y una declaración conjunta. Lo que quiere decir que en dos días hemos hecho un gran esfuerzo para tener resultados. Y es que eso es lo que queremos en el país. Nuestro Perú requiere dar otro salto del que hemos venido haciendo en los últimos años. En las últimas dos décadas hay dos circunstancias que cabe destacar en nuestro país. Es el crecimiento sostenido de su economía. Es mantener una estabilidad macroeconómica que muestra la responsabilidad de los diversos gobiernos que se han sucedido. Pero todo eso en una sólida democracia. Se han sucedido uno a otro gobiernos democráticamente elegidos, sumando un periodo el más largo en la independencia, desde que recuperamos la independencia del Perú. Entonces, estos dos factores son sumamente importantes. Estar en democracia cada vez más madura, más sólida, pero con un crecimiento económico que ha permitido que nuestro país reduzca a menos del 50% la pobreza que teníamos hace solo dos décadas, que la clase media se haya fortalecido, aumentado un porcentaje notable, y que podamos ver el futuro con optimismo. Pero siendo conscientes y satisfechos de nuestro pasado reciente, tenemos que proyectar eso hacia el futuro. Y vemos que ya no solamente es suficiente seguir creciendo como veníamos haciendo, tenemos que transformar crecimiento en desarrollo. Y eso se logra con una visión más integral. No solamente tenemos que ver la economía, que debemos mantenerla. Eso es una condición que no dejamos de lado. Pero tenemos que hacer desarrollo social, tenemos que trabajar cuidando el medio ambiente, tenemos que trabajar mucho, algo que tenemos noticias lamentables, todos los días en nuestro país, violencia contra la mujer. Entonces, son valores que no se habían tomado tan en cuenta y que son necesarios si queremos tener un desarrollo sostenible y sustentable. Tenemos que cuidar el medio ambiente tan dejado de lado en las últimas décadas. En consecuencia, tenemos que implementar los conceptos de la ciencia y tecnología para que estén en servicio a la sociedad. Y todo eso sin descuidar nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra historia. Entonces, el reto que tenemos por delante es aún más difícil del que acabamos de conseguir. Y para eso necesitamos aliados estratégicos. Necesitamos sociedades, gobiernos que piensen igual que nosotros para transitar ese camino. Y por eso es que estamos aquí, en España, porque así lo consideramos. España, no solamente a través de sus autoridades, sino a través de su pueblo, es hermano con el Perú. Y queremos que esta cercanía que tenemos, esta relación de amistad empresarial, comercial, histórica, artística, no solamente se mantenga, sino se refuerza y se consolide. Y por eso yo agradezco, porque he sentido en este viaje, que hay ese mismo compromiso, tanto de las autoridades, como de los empresarios, como de la población. Así que regreso realmente fortalecido a mi tierra, el Perú, y con toda la intención de seguir trabajando para consolidar nuestra relación y el desarrollo de ambos pueblos. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.